chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con young classic su guía de juego los vídeos de hoy los hubo un poquito tarde pues porque me tocó trabajar en el turno de la mañana vamos a terminar con lo que es la facción de legión nivel 3 vamos a terminar ya con esto luego pasamos a lo que es black mouse nivel 3 luego corona nivel 3 y así entramos en la facción 4 aún falta mucho contenido por subir al canal chico es por falta de tiempo que aún la mayoría no está pero ya pues casi todos los vídeos están preparados esta dice persona extraviar tenemos que extraer una carta que se encuentra en un baño en almazra esto es en el punto de interés de sari bay le voy a enseñar exactamente dónde se encuentra ese baño y dónde se encuentra esa carta o sea después que encontremos la carta debemos hacer una extracción con ella luego jugar una partida en lo que es el mapa de la isla chica colocar el documento en una habitación que se llama b7 exactamente en un lugar específico y luego de ahí hacer una extracción yo le voy a enseñar paso a paso cómo completar este desafío ok vamos a dar con la ubicación del baño se encuentra en sari bay este es el punto de interés de sari bay y el baño es este que está acá miren lo aquí justo donde yo puse el punto verde ahí se encuentra el baño nos vamos a dirigir a ese lugar específicamente mírenlo acá vamos a entrar por este lado acá vamos a entrar por acá y acá justo en esta posición aquí está el documento obtenemos el documento y nos vamos en una extracción automáticamente luego que hacemos la extracción que tenemos el documento bajo nuestro poder mírenlo acá vamos a jugar una partida en la isla de ashica recuerden tener el documento justo aquí de forma visible para que podamos utilizarlo en lo que es la isla de ashica una vez estemos ya en la isla de ashica nos vamos a dirigir pues a este lugar acá pero en donde se encuentra esta fortaleza esto este punto siempre es una fortaleza es un hotel el hotel tiene dos secciones hay una que siempre es una fortaleza se necesita una llave para entrar acá pero no es ahí no necesitamos llave donde vamos a colocar el documento es justo acá el lado izquierdo vamos a llegar al edificio o al hotel vamos a entrar por acá miren los pasos exactamente para que no se pierdan y se extravíen este es el piso número 1 seguimos avanzando al piso número 2 ahí en la pared tiene el número del piso para que no se me pierda luego que llegamos al piso número 3 estamos justo aquí no vamos a seguir subiendo vamos a venir aquí a esta habitación que está acá entra como usted quiera por la ventana por donde usted le dé la gana y justo aquí en la cocina en el suelo de la cocina aquí te va a pedir colocar el mensaje del conductor que es una carta se le da interactuar justo en este punto de acá y eso sería todo para completar el desafío luego de eso tenemos que hacer una extracción aquí en la isla de achica para que pues la misión se complete al final del todo venimos aquí pues al final encontramos alguien que se nos unió a la partida y ya chico eso sería todo para completar el desafío si el vídeo te gustó y te fue de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones recuerden que tenemos una comunidad de disco donde tenemos un montonazo de chicos jugando y completando misiones ayudándose entre sí usted puede unirse simple y llanamente se va a la descripción de este vídeo y el enlace de la comunidad de disco le está ahí hasta la próxima chau chau